Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del exitoso Corvette C7R del español Antonio García que sale a subasta y bueno, que sale a la venta más bien y bueno, como sabemos con él, el mimísimo piloto español, su escudería llegó a ganar en 2015 las 1000 millas de Severin y las 24 horas de Daytona pero con la llegada del nuevo modelo C8R busca una merecida jubilación junto con su nuevo propietario y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque 2020 fue el año de su estreno, se espera que en este 2021 que ya está llegando, llegue la temporada completa del Corvette con su nuevo automóvil el esperado modelo C8R con motor central trasero, eso significa darle una merecida jubilación a la generación saliente el Corvette C7R que fue uno de los grandes protagonistas en el mundo de los GT de resistencia durante la reciente década bueno, un buen ejemplo es esta unidad del año 1014 con el dorsal número 3 construido por Pratt & Myler Racing con el equipo del español Antonio García, el danés Jan Magnussen y el estadounidense Ryan Briscoe que ganó las 24 horas de Daytona y las 12 horas de Severin en el año 2015 ahora esta exitosa unidad y una destacada pieza del palmarés del corredor español en la IMSA sale a la venta bueno, en total este chasis es el número 003 compitió durante dos temporadas en 2014 y 2015 aparte de obtener los triunfos en las dos competencias automovilísticas de resistencia a América también corrió por ejemplo en Le Mans, Laguna Seca, Watkins Glen, Ollon Beach en estas tres últimas competencias obtuvo también una victoria en la temporada 2014 bueno, para obtener este éxito el modelo Corvette creó un automóvil más bajo, más ancho y sobre todo más aerodinámico que la versión de calle del C7 gracias a sus piezas aerodinámicas hechas con fibra de carbono y con su gran alerón posterior todo ello presenta en una carrocería que luce los famosos colores del conjunto oficial de Corvette Racing con el amarillo y con toques en rojo y negro por su parte toda la fuerza proviene una vez más de su icónico profulsor tipo V8 LS7 atmosférico que pasa a reducir su cilindrada a 5,5 litros para cumplir con el reglamento pero que todavía es capaz de ofrecer 581 CV como potencias gestionables con una caja de transmisión de tipo secuencial de 6 marchas y sobre todo un inolvidable y contundente rugido de motor que ha sido seña de identidad de las máquinas Corvette durante muchas décadas así que llegará a su fin en parte con la llegada de la nueva generación C8 que como yo ya dije ahora esta es la primera versión de producción del Corvette con motor central trasero bueno, esta máquina se ofrece a la venta en la página web Fantasy Jukchon cuyo enlace está acá y con un precio a la altura de un automóvil con un parvanes como este nada menos que 950 mil dólares algo así como 770 millones de pesos chilenos al alcance solamente para los coleccionistas más acaudalados y con esto me despido, adiós, camifuera, chao es cerro, puño, aceite, chao